¡Suscríbete al canal! De Resident Evil, Umbrella Chronicles Bueno, vamos a disfrutarlo Bueno, pues tiene diferentes opciones Al comenzar el juego En este caso como nuevo Porque es la primera vez que se juega Y a dos personajes A Rebeca y a Billy Puedes elegir El armamento que va a llevar Billy en este caso Y bueno, con el transcurso del juego Se pueden desbloquear Muchas armas Munición infinita Y bueno, vamos a elegir Lo que tiene, escopeta Y la pistola It was a stormy night When the leeches Overwhelmed the ecliptic express The special forces unit Sent to investigate the area Reported an emergency But the announcement Was suddenly cut off And followed only by silence And to the stars unit member Rebeca Chambers Umbrella Has been at the center Of my plans For a long time But the train incident Would prove to be The beginning Of the end Stars here Is anybody there Stars here Is anybody there ¿Quién ha dejado esto Tan asquedoso Aquí en el suelo De este tren Ven aquí Que te voy a cortar el pelo Ven aquí Soy tu peluquedo Ven, lo tienes muy largo No, no, no quiero No quiero No me cortes el pelo Lo tengo muy bien así Lo tengo muy bien así Toma patada Peloquedo Y encima el escalero ¿Puedes poner un hold En la cosa de arrestarme Tenemos cosas más grandes Que preocuparnos Ahora mismo Bueno, pues ya empiezo aquí Lo que más nos gusta a todos Que es matar Zombies Con un punto de mira En donde Giramos y movemos Para que podamos Destrozar Las más cabezas Que podamos Es muy pesado Estas pantallitas Que salen En mitad Del juego Pero bueno Así nos enseña un poquito Como disparar Mejor Como recargar Como más adelante Lanzar Las granadas De mano Cambiar Las pistolas Por armas Distintas Bien Es interesante Ya salió Antes Para la Wii Como exclusivo Pero hicieron un remasterizado Para la Playstation 3 De nada Agregamos De nada Vamos a hablar De nada De nada Bailaremos De nada De nada De nada De nada ¡No! ¡No! Vamos a ir atrás A ver Ellos están en las puertas También Como en todos los Resident Evil se pueden coger plantas medicinales y también se pueden coger En este caso metalletas, escopetas, por medio de dar a la X La verdad es que este videojuego me encanta, repasa el videojuego original Resident Evil 0 Que ya salió exclusivamente para la Gamecube Pero bueno, luego después este videojuego pasó a la Wii En este caso el subterrestre Y lo han remasterizado para precios enteres Y la verdad es que me encanta, es un videojuego directamente a lo que queremos todos Disparar, matar a bichos No podemos descargarlos, cambie hacia la pared No podemos descargarlos todos los que nos van a descargarlos No podemos descargarlos todos los que nos van a descargarlos Los elementos que están muy bien recreados en el tren Sobre todo la tormenta que hay de aguacero, de lluvia Así que bueno, es flipante este juego Son los que más me encantan Y no hay nada Lo que pasa es que no se olvide ¿Qué pasa aquí? Me alegra No he visto nada así No he visto nada así No he visto nada así ¿Sentís el frío y la lluvia como lo estoy sintiendo yo? si casi se palpa en el ambiente vamos a irse a la entrada estamos encarados vamos a volver dentro bien Llega el punto de guardado, el guardado automático o el punto de control, como ya todos sabemos, que cuando te matan en mitad del episodio, te llevan justamente en esa parte. Sigamos y disfrutemos matando bichos. ¡Suscríbete al canal! Si has tenido un mal día, ¿qué es lo mejor? Pues la mejor terapia es cogerte un juego de estos y dar balazos a todo bicho que se mueva, a todo zombi que se menea. ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos! Lo bueno de este juego es que es muy interactivo. Puede disparar a las ventanas que se rompen los cristales, a los faros que se apagan las luces, a las lámpadas que hasta las puedes hacer que se caigan y todo. ¡Está genialmente hecho para el tiempo que tiene! ¡Vamos! 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 Hay un pedazo de bicho que nos está acechando ¿Qué puede ser? Vamos a ver Pedazo escorpión de bolsillo que se está presentando ante nosotros Y nos está diciendo hola ¿Vamos a poder con él? Aim for the head Concentrate fire ¡Mierda! Me acaba de matar este bicho Pero tengo más oportunidades Así que voy a ir a por ti ¡Mierda! 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 ¡Mier ¡Ya te queda poco, ya te queda poco! Bueno, pues ya hemos acabado este videojuego, esta primera fase y en futuros vídeos voy a seguir haciendo todos los episodios, así que espero que os haya gustado y me gustaría que diéseis algún like o suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!